Hola, ¿qué tal? Te saluda Lulú Solares en una nueva combinación de La Esquina TV y Mundo Reggae Show. Hoy para presentarte una pruebita más del talento latino en el reggae, me refiero al español Nano Bravo con una entrevista exclusiva e imágenes de una de sus últimas presentaciones en Tijuana en el que compartió escenario con TJ Faya Sound. Presta mucha atención y no le cambies, sigues en La Esquina TV. El español Nano Bravo originario de Valencia incursionó su carrera musical en el reggae a la edad de 16 años. Hasta la fecha cuenta con un total de tres producciones discográficas, además de diferentes participaciones al lado de renombrables Sound Systems y cantantes como Ococan Sound System, integrado también por Sargento García y Zupa Beisi, con quienes pisó tierras mexicanas por primera vez en el 2008. Dejemos que Nano nos platique más de cómo es que ahora, al igual que Mundo Reggae y TJ Faya Sound, es uno de los principales talentos promotores del movimiento reggae en Tijuana, Baja California. Pues todo empezó en 1995, donde un grupo de compas nos juntamos en un lugar para ensayar y ahí pues nadie teníamos un instrumento fijo ni nada, era, pues teníamos una pila, una guitarra, un teclado, así, y ahí nos juntábamos todas las tardes cuando no teníamos clase y eso. Y así empezó como en el 96, ya teníamos una bandita que se llamaba Danja Bikes, que fue nuestra primera banda, que luego pues cambió de nombre, nos empezamos a llamar Cultiband y a partir de ahí pues sacó un disco llamado Zetas, que es una banda mítica de ahí de mi rancho, es la primera banda de España de reggae, y este, y pues habían grabado un disco y pues no podían contar con el cantante, entonces nos llamaron a nosotros y esa fue como nuestra primera vez que íbamos a escenarios así más grandes y todo eso. Y pues con colaboraciones con Stereotone, que es uno de los primeros Sound System de España, muy reconocido, este con Supabeisy, Queen Smiley, este, los DJs que eran Elephant, Niki Gritti, y pues ahí empezamos a hacer ya, salir de Valencia, de la ciudad ya más a otros lugares y todo eso. Y bueno, y luego pues terminamos haciendo un disco con Supabeisy y yo, con el Sargento García, y con eso fue la primera vez que yo vine a México. Pues como todo el mundo sabe, el reggae es una música underground, muy poquitos viven bien de dedicarse a esto. Nosotros también pues nos hemos dedicado a promoción de artistas, tenemos una productora también de vinilos que se distribuyen desde Jamaica, donde hemos grabado con Caperton, Kiru Sai, Jitshan, Burro Banton, pues cantantes así. Y pues así, varias cositas, hemos llevado de gira también a artistas por Europa y eso, y ahorita pues aquí también, de vez en cuando con la banda, que ahorita estamos grabando un disco con la banda de aquí que se llama Mad Lions Band, y pues junto con ellos de vez en cuando hacemos algún party y eso, pues para la raza. Cuento con colaboraciones en varios discos, en más de 12 o 15 discos, así pues igual una rola, dos rolas, así. En varios estudios como en España con Alon, que es uno de los mejores estudios de España, o el mejor, con Roberto Sánchez. Alguno, pues un disco de hip hop también que salió así, pues en varios luego recopilaciones y así. Y luego yo tengo un disco mío que saqué hace unos años, hace como cinco o seis años. Estas son las primeras rolas que grabamos en castellano, porque yo antes cantaba en inglés, cuando éramos chamaquito. Lo más reciente es el disco de Ococán, así en formato ya, con el Sargento García y su Paveisi, que fue con el que vinimos de gira aquí a presentar a México. Y luego, ahorita estamos trabajando en, estoy trabajando en un nuevo disco, que saldrá para finales de febrero, yo creo, marzo, mucho tardar. Y un disco con la banda, con los Mad Lions Band, que son de aquí, de Tijuana y San Diego. Y que saldrá para el verano también. Y pues en eso estamos ahorita, y algunas rolas que fui a grabar a Jamaica hace poquito y eso. Hasta hace un año ya, poquito ya lo veo. Y nada, ya estamos trabajándole duro y como se puede también. Hay veces que las adversidades de Babilonia no te dejan correr más, pero pues aquí, pasito a pasito. Serás tu mi loba, o mi loba, o a mi lado yo te quiero sin temor. Serás tu mi loba, o mi loba, yo me pregunto cuándo te veo a la zona. Serás tu mi loba, o mi loba, o mi loba, o mi loba, Tijuana. Sí, pues te das cuenta que no tiene que ver. O sea, viniendo todo del mismo lugar, de Jamaica, no tiene que ver. De hecho, pues en España se maneja más el reggae jamaicano, igual que en el resto de Europa. Entonces, son otros beats y otra forma de expresarlo. Aquí se llama más el reggae latino, que es una fusión también muy aceptada también, pues porque somos latinos todos, ¿no? A fin de cuentas. De hecho, aquí hay mucha gente que no conoce artistas jamaicanos, que son número uno ahorita en el mundo, en Japón, en Europa, y aquí pues no se sabe. Igual sí que alguno conoce una rola, pero no sabe quién es el artista. Y de hecho, se traen a los artistas y mucha gente no va porque no saben que es el artista que canta la rola que a ellos les gusta, ¿no? Pero poquito a poco sí que creo que va mejor y depende de los lugares de la geografía de México, pues hay unos lugares más aceptados. Aquí, por ejemplo, en Tijuana, al estar con la frontera en San Diego, pues es uno de los lugares para el reggae, sobre todo el reggae roots en Estados Unidos, más fuerte. Pues toda la zona de California, Los Ángeles y todo eso. Y aquí en Tijuana, pues gracias a Dios, a lo mejor llega un poquito más esa influencia, pero pues la frontera parece que sea un muro de hierro así, bien difícil de atravesar. Va bien. Yo lo único que veo que falta en Tijuana sí que hay eventos y todo eso, pero pues falta algo que sea continuo, o sea que la gente... Yo me he criado en mi ciudad, siempre teníamos un lugar que jueves, viernes, sábado, domingo, lunes incluso, ahí podíamos caerle. Y había reggae siempre, de hecho, todos los viernes se hacía un jam de reggae, podía ir quien quisiera tocar, luego los sábados y domingos se hacían eventos. Y eso yo creo que le falta aquí a Tijuana, el lugar, porque así es donde se hace un crew, donde se hacen amigos, donde se conoce la gente que tiene los mismos gustos y pues se hacen más juntos, más juntos. Entonces esa misma gente luego va agarrando gente, como ya es un círculo grande, pues a la gente le gusta ir ahí porque conoce otra gente y ya. Y pues así es como se crea realmente un... Si no, son puro concierto esporádico que de repente va a raza, de repente no va nadie y todo es un factor X que nunca se sabe por qué, o si va a ir bien o si va a ir mal. Los promotores tienen miedo también por eso porque nunca saben si les va a acabar funcionando bien o no el evento. Entonces pues tampoco arriesgan a hacer otras cosas que estarían bien hacer y pues es como un pez que se muerde la cola. Pues sí, porque es la forma que tenemos muchos artistas también de que nosotros no podemos enviar discos a Chile o a Venezuela o así para... Entonces por lo menos que tengan la música en el MP3 o algo de eso. Los que se quejan de la piratería son gente que ya viven en mansiones, que... O sea, lo que se quejan es que no ganan tanto como ganaban antes a lo mejor, pero pues están forrados de dinero, su güey. Como cultura, pues yo lo que pasa es que yo no, o sea, yo no me considero rastafario, aunque respeto todo eso cien por cien porque es como, es una de las cosas por las que el re existe. Pues es una forma que ha sido también de expresar esa religión y todo eso. Yo lo respeto cien por cien, yo espero algún día poder ser rasta también a lo mejor con cuarenta o cincuenta años que haya aprendido lo suficiente de la vida como para poder serlo. Que tengan muchas ganas de vivir. Que sepan que la cosa no es fácil, sobre todo para los jóvenes, ahorita que es el futuro de la nación. Pero que no se depriman, que sigan para adelante haciendo lo que ellos creen. Y el único truco que hay en la vida o el único tip es insistencia, perseverancia y... Y pues no dañar a los tepiones alrededor ni molestar a nadie. Que nadie entiende, que no me importa lo que diga la gente, que aunque no quedara vivir el presente, voy borrar... Yo no quiero esperar por tu amor No quiero esperar por tu amor Oh no, yo no quiero esperar por tu amor Eso fue una probadita en un reportaje especial que La Esquina TV y Mundo Reggae Show estamos preparando para ti acerca de la actual situación que viven los Sound Systems, bandas y cantantes de reggae en México. Mantente al tanto de La Esquina y recuerda escuchar todos los viernes de 8 a 9 de la noche y sábados de 6 a 7 de la tarde por Radio Tecnológico 88.7 de FM Tu programa Mundo Reggae Radio Show, Consista Lulo a los controles